Yo le había dicho a Inti que yo más que a la muerte, o al cáncer en sí, o todo eso, lo que yo tenía era mucho miedo al dolor, pierdo contacto con la realidad, con el teléfono, con las horas, me tengo que conectar con lo que siento nada más, sentir, 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 y todo este tiempo concentrado en esto, me ha hecho como, como recuperar como amor por mi panza, sea como sea, como me quede, mi cuerpo va a ser resultado y va a expresar en su forma lo que ha pasado, nada de lo que pueda decir, pienso puede resumir verdaderamente lo que sentí. He perdido un poquito, pero se puede parar.